En este video, vamos a conocer los elementos que hacen parte de la imagen final renderizada en formato .psd y posteriormente vamos a aprender a editar ese archivo .psd utilizando justamente los componentes que hacen parte de ese archivo. Dentro de la carpeta 13 Render, yo voy a encontrar unos archivos .psd que corresponden a los archivos generados mediante el proceso de renderizado cuando dice justamente la explicación del tema de render. Más hacia la parte inferior, de hecho, ustedes van a encontrar también los archivos con excesión .png que fueron los obtenidos también en el proceso de render pero cuando utilizamos este formato .png. Yo voy a trabajar con esta imagen en formato .psd que termina con el nombre Hike que corresponde a la imagen renderizada en alta calidad o calidad máxima. Voy a abrir entonces este documento haciendo un doble clic y automáticamente se abre en la aplicación Photoshop si tengo esta aplicación instalada en mi computador. Dentro del panel Ledgers, yo puedo darme cuenta que esta imagen está compuesta por varias capas o varios Ledgers. Esto es, recuerden, si yo he renderizado utilizando el formato .psd Voy a abrir otra imagen que corresponda al formato .png Voy a seleccionar esta imagen con el texto Big Voy a abrir utilizando la aplicación Photoshop y observen que esta imagen no tiene capas, solamente tiene un background. Eso quiere decir que si yo quiero hacer ediciones a esta imagen, va a ser un proceso más complejo porque no tengo separados los diferentes elementos que componen esta imagen. Esto sí está ocurriendo dentro de esta imagen en formato .psd Observen, tenemos una serie de capas que corresponden a diferentes elementos de este archivo y esto va a facilitar el proceso de edición de esta imagen. Por ese motivo, cuando nosotros planeemos hacer ediciones a las imágenes finales renderizadas la recomendación es utilizar el formato .psd como formato de renderizado. Vamos a analizar las diferentes capas que componen esta imagen. Vamos a empezar con las capas que tenemos en la parte inferior. Yo voy a ocultar estas tres capas. Vamos a empezar visualizando esta primera capa que se llama background color o color de fondo y esta capa simplemente es una capa que va a tener el mismo color del lienzo o del canvas en nuestro documento de Dimension. Si nosotros cambiamos el color del canvas o del lienzo en Dimension, por ejemplo, a color azul entonces ese es el mismo color que va a aparecer en esta capa background color o color de fondo. Ahora voy a visualizar esta capa que se llama background image o imagen de fondo y como su nombre me indica, me va a mostrar la imagen de fondo que hace parte de la composición de Dimension. Esto quiere decir que yo puedo hacer ediciones sobre esta imagen de fondo. Voy a seleccionar ahora la siguiente capa. La siguiente capa se llama rendered image o imagen renderizada y entre paréntesis tiene un texto que dice reduce noise o ruido reducido. Esta capa va a aparecer cuando en las preferencias de Dimension yo tenga activa esta función que se llama reduce noise in rendering o reducir el ruido en renderizado. Por defecto, esta casilla de verificación se encuentra activa es decir que esta función se encuentra activa. Y esta función simplemente lo que hace es que en el proceso de renderizado Dimension va a trabajar un poco más para obtener una imagen con mucho menos ruido es decir, de más calidad. Sin embargo, esta opción puede hacer que nosotros necesitemos más tiempo de procesamiento o puede hacer que en computadores que no tengan tanto poder de procesamiento es decir, que no tengan un procesador muy potente o muy moderno entonces el proceso de renderizado tome más tiempo o incluso podría hacer que en algunos computadores muy viejos el proceso nunca termine de realizarse. De manera que en un caso extremo como el que estoy ilustrando en el caso de que por ejemplo nuestro computador no sea capaz de renderizar una imagen porque de pronto el canvas tiene un tamaño muy grande entonces podríamos deshabilitar esta función para tratar de liberar un poco la carga del procesador y de esa manera asegurarnos de que finalice el proceso. Exceptuando este caso específico normalmente nosotros siempre tenemos marcada esta casilla de verificación dentro de las preferencias de Dimension. Voy a volver a Photoshop y en la parte superior nosotros encontramos otra capa esta capa tiene el mismo nombre de la capa inferior Rendered Image o imagen renderizada pero no tiene el texto entre paréntesis que me está diciendo que es una imagen con ruido reducido Entonces, si nosotros desmarcamos la preferencia que mostré anteriormente solamente vamos a obtener esta capa no vamos a obtener la capa de la parte inferior Si tenemos marcada esa opción dentro de las preferencias entonces vamos a obtener las dos capas pero nosotros vamos a utilizar esta capa porque recuerden es la capa que tiene información con mayor calidad Más hacia la parte superior vamos a encontrar un grupo de capas que se llama Additional Layers o capas adicionales y dentro de estas capas adicionales tenemos una capa que se llama Material Selection Max o Máscaras de Selección de Materiales Tenemos otra capa que se llama Object Selection Max o Máscaras de Selección de Objeto y una tercera capa que se llama Depth Information o Información de Profundidad Esta primera capa tiene información que nos permite facilitar el proceso de seleccionar las partes de la imagen donde se utilizaron diferentes materiales Esta capa tiene información que nos permite facilitar el proceso de seleccionar las áreas de los diferentes objetos y esta última capa tiene información de profundidad voy a mostrar cada una de las capas para que miremos la diferencia y entendamos qué es lo que hace cada una de ellas primero voy a hacer un clic sobre cualquiera de estos íconos en la parte izquierda de cualquiera de estas capas y ahora voy a ocultar estas dos capas y voy a mostrar solamente la capa superior que recuerden se llama Material Selection Max o Máscaras de Selección de Materiales Observen que tenemos dos colores un color amarillo y un color magenta muy claro cada uno de estos colores me está representando las áreas donde utilizamos diferentes materiales en la composición de Dimension voy a ocultar esta capa y observen que en este objeto utilizamos un material diferente al material que utilizamos en este segundo objeto por ese motivo entonces tenemos estos dos colores voy a ocultar esta capa y voy a mostrar la capa que sigue Máscaras de Selección de Objeto el resultado es bastante similar observen que tenemos dos colores los colores son diferentes a los colores que veíamos en la capa anterior pero en este caso estos colores están representando los objetos que hacen parte de la composición recuerden nosotros tenemos dos objetos que son estos dos elementos y por eso entonces tenemos estos dos colores adicionalmente tenemos este color gris en la parte inferior que está delimitando una zona en la parte superior es decir, está delimitando la línea de horizonte y finalmente tenemos la información de profundidad esta información me permite definir cuál es el área que se encuentra enfocada en esta composición y cuáles son las áreas que se encuentran desenfocadas es decir, eso me indica cuál es el área o las áreas que están más cerca de la cámara y cuáles son las áreas que se encuentran más lejos de la cámara voy a mostrar solamente la primera capa máscaras de selección de material voy a tomar ahora esta herramienta que se llama Quick Selection Tool o herramienta de selección rápida y hago clic sobre esta zona amarilla antes de hacer clic me aseguro de tener seleccionada la capa no solamente activo este icono del ojo sino que hago un clic para seleccionar la capa hago un clic ahora sobre el área amarilla y observen que automáticamente se realiza una selección voy a ocultar ahora esta capa y voy a seleccionar la capa Rendered Image o imagen renderizada recuerden que estoy trabajando con la imagen de más calidad hago clic sobre este icono en la parte inferior del panel de capas y voy a seleccionar ahora una opción que se llama Brightness Contrast o brillo y contraste esto me genera automáticamente una capa especial que se llama una capa de ajuste y en este caso el ajuste es brillo y contraste y se abre esta ventana de brillo y contraste voy a modificar el valor de contraste así que arrastro hacia la parte derecha más o menos hasta el valor de 20 hago clic sobre este icono y observen la diferencia como se encontraba antes hago clic nuevamente en el icono y como se encuentra ahora voy a aumentar un poco más el valor por ejemplo a 30 para aumentar ese contraste y que sea más notorio si quiero ver la imagen como se encontraba antes del ajuste entonces también alternativamente hacer clic en este icono del ojo del panel Properties o Propiedades yo puedo ocultar la capa de ajuste y nuevamente muestro la capa de ajuste y observen entonces que hemos realizado un ajuste a un área específica de la imagen por supuesto yo puedo realizar también un ajuste global si yo necesito por ejemplo yo puedo eliminar de hecho esta máscara y al eliminar la máscara entonces el ajuste se hace de forma global así estaba antes y así está ahora observen que toda la escena se encuentra ahora contrastada recuerden aunque técnicamente también podemos hacer ediciones sobre estas imágenes en formato .png el proceso va a ser mucho más flexible y vamos a obtener una edición de mayor calidad si nosotros trabajamos con imágenes renderizadas en formato .psd por supuesto como se dieron cuenta necesitamos tener instalado nuestro computador Photoshop para poder realizar estas ediciones y necesitamos tener un conocimiento por lo menos básico de la aplicación para realizar esas ediciones esta es la forma con la cual nosotros podemos realizar ediciones en las imágenes finales renderizadas 2 3 4 4 7 7 8 10 10 10